Música Ay amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay amor, no están dos años y no hay remedio para mi mar Ay amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar Ay amor, no cabe duda que sigo siendo buen semental ¿Dónde estás? El cielo cruza sin extrañarme, que no me perdiga ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por el día ¿Dónde estás? Quedé en tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias, todo lo diré Aunque volvieras de nuevo ahí, te lejos de mí Y ahí se aflame, se aflame fuerte Y vamos a brindar otra vez Vamos a decir salud otra vez ¿Qué importa que me ponga? Que me ponga negro de este lado No, total Estamos con la familia ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por el día ¿Dónde estás? Quedé en tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Una sola de tus caricias, todo lo diré Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí